hola buenas a todos estamos de vuelta en Five Nights Freddy's vamos a intentar como dije en el vídeo anterior vamos a intentar pasar la noche 2 espero llegar lejos esta vez cosa que no creo pero vamos a intentarlo ahí está la llamada aún no se mueve nadie todavía no sale Fox conté esta mierda ya se movió uno ahí está espero no morir ahora no perder porque la verdad me gustaría pasar esta noche si no la paso creo que voy a intentar con el 2 que el 2 creo que es más creo que es más dificultoso pues nada esperar a que a que el tipo este termine de hablar para continuar con el juego la energía el poder restante dura bastante poco bueno son las 1 de la mañana yo supongo ya termino de hablar supongo que ahora van a empezar a pasar cosillas ahí está el se escucha como que alguien caminase por ahí bueno ya se movieron ahí está el conejito está aquí no se ve nada a ver este se movió dónde estás dónde te fuiste cabrón supongo que lo tengo encima a ver nada por aquí creo que estoy observando demasiado hey qué pasó todavía no son ni las 3 de la mañana ya tengo 55% de poder restante ya hijo de perra lo sabía lo sabía supongo que no voy a recibir la llamada supongo ya que morí voy a llegarme así un tanto hasta que el hasta que la batería llegue a 95% es que lo tenía encima es que yo sabía ya no sé nadie no se mueve nadie todavía vamos a ver si es que ahí está el zorro o zorra o lo que seas supongo yo que que pasó eso porque no estaba el este porque no estaba apareciendo o fue alguna especie de ventaja que me dieron y solamente tenía que estar atento al conejo y la desaproveche no sé ya se movió supongo que está en medio el el conejo supongo que está aquí hey ¿dónde está? ¿dónde está? no puede ser que se haya movido tan ¿dónde se fue? es que no lo veo es que no está aquí aquí tampoco está ah ahí está hey ya se está acercando demasiado si es que es el conejo ya aquí lo tengo al lado sí bien te veo tengo que esperar un poquito más todavía está ahí supongo que ahora estás no todavía no ¿ahora? no aún está ahí se movió el pato el zorro sigue ahí ah por Dios que tenso me pone esto este sigue ahí no ha cambiado nada este ya ha cambiado de supongo que está encima ¿no? venga 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 jajaja triquiñuelas te tengo no se ve nada nada de nada el osito está ahí el pato está ahí el lobo sigue ahí supongo que este ya se fue sí ya se fue ya se fueron ya se fueron el pato está ahí se me perdió el oso el oso debe estar acá ¿dónde fuiste? pero no voy a tenerlo encima no está encima acá tampoco tengo que estar atento al a este a este a este maricón que una vez me mató bueno supongo que ahí está el conejo ahí está el oso y el pato está acá todos están en muy lejos bastante lejos de de mí así que no sé que qué me vaya a pasar ahora tengo que estar pendiente de ese me imagino cómo va a ser la tercera noche debe ser por aquí no pasa nada vamos a guardar un poquito de energía esperar porque ya me queda bastante poca debería durar alrededor de los 50% de energía restante hasta las 3 de la mañana pero como hay que estar revisando esto consecutivamente no bueno ya son las 3 todo sigue todo sigue como está vamos a echar un vistazo aquí acercarnos un poquito más este sí ya este se movió no sé para dónde por aquí no aquí tampoco revisamos si es que está encima nada aquí nada vamos a echar otro vistacito dónde se fue el puto conejo que no lo veo ah voy a no es que no sé es que no sé es que no sé por dónde se fue es que no te veo ya se supone entonces se escuchan unos pasos pero no sé ya aún está bastante lejos voy a revisar este sí ahí quédate ahí dónde estaba dónde dónde era que estaba el pato el pato también se movió ya tengo dos que están bastante cerca ya vamos son las 4 las 4 de la mañana queda un poquito nomás un poquito de sufrimiento ya este está acá este no que no me mate que no me mate pero se supone que debería estar ahí hijo de perro hijo de tu madre que me asustas se fue se fue vamos 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 este se devolvió ahí el conejito sigue ahí vamos a revisar el perro este todavía está ahí espero que no me mate que no me mate que no me mate el perro que no me mate nadie por favor este sigue ahí el patito sigue ahí vamos yo creo que a las 5 de la mañana se va a poner esto un poco tenso así que vamos se escuchan por ahí unos pasillos o sea unos pasos o sea unos pasos que sigue ahí este ya se ya el lobo ya se el este animal ya se movió ya apenas vea que no está ahí voy a cerrar las dos puertas inmediatamente ya este no está supongo que lo tengo encima hijo de tu madre que puto miedo veamos si es que no está ya se fue se ha ido son las 5 de la mañana y el perrito sigue ahí por ahí viene el patito y se me perdió el conejito ahí está el conejito se devolvió hijo de tu madre vamos Maxid pero por qué sale eso no debería salir no debería salir es un mensaje que 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 puse en cámara lenta ay con chuto madre este sigue ahí no le voy a quitar ojo de encima pero pero tío sale de ahí que se me acaba la energía no está no estaba no estaba el el lobo el perro así que voy a mantener las dos cerradas por favor pero es que no está chesubare lo logré gracias gracias noche 3 noche 3 noche 3 noche 3 no no hello hey you're doing great most people don't last this long ¿Quieres? Dejate hablar, boludo Anda a comerte los postres Hijo de puta Supongo que mientras habla el tipo estoy a salvo, así que por eso no he visto las cámaras todavía Sería como gastar energía inútilmente porque recién... ¿Cuánto? Ya... Ya está casi encima, no son ni siquiera las 1 de la mañana y ya tengo al pato encima Supongo que se... ¿Ya? ¿Se movió? Supongo que está acá Ah, no me asustas, hijo de tu madre No me asustas, ya no me asustas Estoy preparado ¿Sigues ahí? ¡Ah! Ya, vamos a... Abrir esto No me asustas Hasta ahora no ha pasado mucho pero que sale feo yo jamás aceptaría un trabajo así de cuidador en un lugar así que está como abandonado jamás nunca ya supongo que está encima ¿dónde te fuiste? patito se supone que estaba acá pues se supone pato está aquí se habrá ido veamos qué pasa en las otras cámaras pero tío es que estaba acá y ya no está es que ahí estás ¿dónde te había ido? bueno no se ha movido nada creo que esos mensajes creo que esos mensajes esas dos caras que aparecen parece que aparecen de forma aleatoria ah pues no sé digo yo ya voy a empezar a ahorrar un poquito de de energía porque ya hola escuché dos pasos se supone que ahora debería estar encima pero no aparece o es un truquillo ese de los tuyos para que para que gaste la energía es que se devuelve es que es que no avanza más de eso supongo que me está haciendo perder mi energía está ahí no algo me dice que me voy a llevar un susto de esos pero es que no aparece se da vueltas aquí eso no me gusta para nada para nada para nada no estás ahí aquí tampoco esto quiere decir que se movieron los tres apareció el lobito tiene que estar acá apareció el lobito se movieron los tres amigos mecánicos vamos a echar un vistazo aquí no hay nada ah pero que complicado ahí hay uno falta para que llegue supongo que me voy a quedar sin energía porque es que es que no sé para dónde se van no sé venga venga el conejito todavía no lo veo el conejito es el que el que se me el que se me perdió ya debo tenerla encima ahí estás lo sabía dime que te fuiste se fue ya tan luego en serio se están saltando muchas habitaciones y supongo que estás aquí se están saltando las habitaciones y eso me o sea todos tenían ese mismo patrón de de seguir más o menos los pasillos así con un pasillo primero desaparecían y después en otro corredor así sucesivamente y y ahora no ahora el conejo desapareció bastante tiempo y ahí está de nuevo vaya que estoy bastante nervioso el pato se volvió ese sigue ahí supongo que tengo al no de hecho creo que el oso el Freddy es el que el que te asusta cuando cuando te queda sin energía porque es que no aparece ya que tú estás ahí ya vamos 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 Maxito tú puedes es que es este este el que el que me tiene más más nervioso vamos 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 venga venga hijo de tu madre no me lo esperaba no me lo esperaba tú sigues ahí quédate ahí no este sigue ahí es que me bien estuvo bastante tranquila la tercera noche vamos a la cuarta cuarta noche y final porque no voy a poder pasar de esta no vamos a intentar vamos a intentar ahi coño eh ya se movió aló aló escucha ese sonido de que golpea de que golpea deja hablar negro deja hablar boludo hey 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 que paso ahí fue como que como que como que el el tipo el de la grabación se lo se lo se lo violaban sonó la música de de cuando aparece Freddy y y pensé que ya había perdido pero se acabó la grabación y creo que el tipo murió cague pa donde va hijo de tu madre foxy ¿dónde estás es que no quiero abrir las puertas porque es que es que es que no sé que pueda pasar y y el el zorro es que es que es que me tiene preocupado salió corriendo pero alcance a cerrarle las puertas el muy hijo de puta con con esto se ven sigues ahí no se ha movido ¡Pero! ¡Hijo de p***! ¿Por qué se mueve así? Tranquilo, Max, tranquilo. Creo que me estoy tomando un juego demasiado en serio porque estoy super tenso. ¡Pero es que este hijo de p*** se devuelve a cada rato! Foxy no va a par... Ya, se movió a los SID. ¡Se movieron los tres! Es que eso me da un p*** miedo. Pero no lo voy a mirar porque... ¡Dos de la mañana con 52% de batería restante! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué hijo de tu madre! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Pero qué miedo! ¡Saca! Ahí está de nuevo el conejo. No veo al p*** oso. Es que no es tanto que te asusten estos personajes sino es que el ambiente y más si lo... Si lo estáis jugando solo... ¡Te da un p*** miedo! Eh, ahí se ve uno. ¡Pero mira cómo se mueve el hijo de p***! Si la visualidad de las cámaras desapareció es porque... Apareció... ¿Fox? Foxy de nuevo. ¿Ves? Ahí está Triquiñuelas. ¿Pero por qué no se va? ¿Pero por qué no se va? El pato también se devolvió. Aquí no hay nada. Por aquí tampoco, aquí no. Aquí tampoco, aquí tampoco. Y aquí menos. Se ha ido. Me quedó. Es Foxy. Aquí está el conejito. ¡Joder perra! ¿Serás hijo de perra? Con respeto a todos los perros y perras de... Que están viendo Youtube. A todos los caninos. Con todo el respeto. A todos los cuadrúpedos. Se movió Foxy. Ahí pasó corriente. No puedes. No puedes. No puedes abrir la puerta hija de puta. Supongo que ya estoy a salvo. Supongo yo. Foxy. No voy a alcanzar. Me queda muy poca batería. Son las 4 de la mañana. No, no lo voy a lograr. Si lo logro. Sería de suerte. Pero yo no... Pero yo no tengo suerte. Ok. Ok. ¿Estás ahí? Ja ja ja. Te tengo. 5% de batería. No lo voy a lograr. Vamos, vamos. Vamos, Max. Vamos. Ah, no. Son las 5 de la mañana recién. Y tengo 2% de batería. Ya. No. No. Por favor. No me mates. Te compro una pizza. Por favor. Ten piedad de mí. Ten piedad. Te suplico piedad. Por favor. Por favor. Déjame pasarla, déjame pasarla, que sea las 6 de la mañana, las 6, ya, son las 6, ya, gané, 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 son las 6, ya, ¡ay, coche eso, madre! ¡Joder, esto! Creí que lo había pasado, creí que lo había logrado, no, no, creí que lo había pasado, ya, estuve tan cerca. ¡Oso, maricón! Ya, bueno, amigos, lo vamos a dejar hasta aquí, porque, porque sí, lo vamos a dejar hasta acá, no lo vamos a intentar de nuevo. Avancé, ¿cuántas noches? Dos. Próxima edición, vamos a tratar de llegar a las 5, 6, ¿cuántas son? Son 5, me faltaría una noche. Bueno, vamos a tratar de llegar a las 5, pasarla y ver qué pasa. Y, pues, nada, si te gustó el video, dale click al me gusta, si quieres suscríbete para más videos, y nos estaríamos viendo en la próxima edición de Fight Night, Freddy. Bueno, me despido, que la pasen bonito, adiós. Gracias.